Mi gente, ¿qué pasa? Mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre me encontró Y vinieron todos para oírme guarachiar Pero como soy de ustedes, los invitaré a cantar Vinieron todos ahí para oírme guarachiar Pero como soy de ustedes, los invitaré a cantar Conmigo sí, van a cantar Los invitaré a cantar Conmigo sí Ay, mi pueblo Puerto Rico Y la de mis amores Es un guaguaco, te dedico Desde el Ecuador Los invitaré a cantar Mi gente Ay, dale mamá, vamos a cantar Que cante mi gente Que canten aquí si están carentes Que cante mi gente Me la llamo, me la llamo, me la llamo Yo cantaré Yo cantaré Cantaré cantando Me amaneceré La rumba se ha vuelto buena Se pone buena Tú ves Para que sepan la verdad Perú es el uno Es el que Yo cantaré Demuestranlo Yo cantaré Para gozar Yo cantaré cantando Me amaneceré Si yo represento Si yo represento al mundo Si yo represento al mundo Pa' la rumba buena Se soltaron los caballos Los de adelante Corre los de atrás Siguen después Yo cantaré Que mamá Yo cantaré Que papá Yo cantaré cantando Me amaneceré Y jingo ¡Au! ¡Tú! Vaya Y llegó el momento de la verdad Ahora vamos a decir Hablar ahora la verdad Y hablar Mejor cantar Yo quiero Invitarlos a todos ¡Chimpum! ¡Chimpum! Esto es La Hora de la Verdad Y vamos a caerle con un coro En La Hora de la Verdad A poner a todo el mundo A trabajar un poquito Y el coro dice Y llama Y arranca ¡Ah! Somboricuae Ese es un moro Somboricuae Ese es un moro Somboricuae Ese es Te digo que ese es un moro Me levanto donde quieras Cuando se arranca la rumba te adoro Somboricuae Ese es un moro Somboricuae 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 Ese es un moro Somboricuae Eres el rumorado 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 Eres el rumorado